Bueno, vamos a ver si damos otra vueltita con la salla. Quería mostrar una ACAR libre 20 Los cartuchitos recargados y bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, la primera. Muy bien, muy bien. Cache, dale. Lo agarramos al parado. Cache. No, 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 no. No, 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 no. Muy bien. Otra más. Bastante grande. Bueno. Ahí, ahí, ahí. Muy bien. Muy bien. Dale. ¿Dónde está la que estaba parando? Si acá había otra. ¿Dónde está la que estaba parando? Si acá había otra. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vení, traela, traela, traela acá, vení, traemela Traemela, ¿dónde está la perilla? ¿Dónde la dejaste? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Muy bien Estoy llamando Vení acá Dale buscar Vení, vení Por lo general no se me va así lejos No sé qué pasa Si hay un perro que no es para cazar Pero dice si hay un labrador Por lo general caso que es muy bien Siempre tiré con pointer o braco Pero bueno, se me murió la pareja Y tenía esta perrita Que era jovencita Que en realidad la idea es el pato Pero bueno Dijimos vamos a probar Y la verdad que Lindas cacerías me mandé este año Así que estoy muy conforme Bueno Muy bien Muy bien A ver Vení Muy bien Vení Esta es la chiquita Tratamos de la chiquita no matarla Polina confundimos Muy bien Muy bien Muy bien Pᴄ Bien, 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 bien Bien, te la tragaste, muy bien Vení, vení, vení Muy bien, no pasa nada Muy bien Estaba ahí, estaba ahí Muy bien, estaba ahí Mírala que se volvió recién Muy bien, trae él Trae él, muy bien Muy bien, perrito Muy bien Sasha Sí Sí Lame, muy bien Muy bien Lame, muy bien Lame, muy bien Lame, muy bien